Lo que tiene singular es que hace un tiempo recibió una oferta de Google Suiza y fue de entrevistarse, pero a su vez también recibió una oferta de una empresa, una boutique de Fargoño chilena, que se llama Contino. ¿Te ubican? Bueno, adivinen, ¿qué prefirió él? ¡Anda, acá! Ahora, el punto es que cuando dijo sí tuvimos un pequeño tema, tuvimos que hacer los papeles para traer, nos demoramos nueve meses con Fargoño, ¿y cómo lo sé? Porque yo tuve que existir en el tema. Así que señores, si más quieren decir, les dijo con ustedes a Ernesto García para que les den un aplauso. Bueno, yo vengo a hablarles un poco de cómo lidiar mejor con la sincronía en JavaScript, dado que es algo que cada vez es más necesario en este lenguaje, aunque esto que voy a mostrarles también se aplica a otros lenguajes, como van a ver al final. El entorno de JavaScript tiene varios objetos o construcciones que emiten eventos de manera asíncrona a lo largo de la ejecución de nuestras aplicaciones. Y lo que pasa con el estado actual de estas cosas es que todas estas distintas fuentes de estos asíncronos que existen, que aquí puse algunos ejemplos, todos muestran una Apple, tienen Apple dispares, no utilizan la misma forma para declarar cómo queremos escuchar estos eventos, qué queremos hacer excepcionales de ellos, cada una tiene su propia manera de hacerlo. A pesar de que todas tienen un objetivo, en el fondo, un objetivo común. Y esto presenta varios problemas. Primero le estamos dando un tratamiento diferente a conceptos que en el fondo son similares. Esto a su vez nos hace más difícil, cuando queremos combinar distintos eventos asíncronos para armar escenarios más complejos, entradas de teclado que generen a su vez un request al servidor y leer los datos de manera asíncrona que recibimos de ese request y combinaciones incluso más complejas que esa. Por lo general, para lograr estas cosas tenemos que estar introduciendo, hacerlo de manera imperativa y introduciendo estado, variables, flags, boolean por acá, contadores por allá. También pueden presentar problemas con que muchos de estos eventos los queremos escuchar por un tiempo y después queremos, ya no son más importantes para la ejecución de nuestra aplicación y por lo general, como programadores, a veces olvidamos de suscribirnos de los eventos que ya no son interesantes. Y todo esto en su conjunto hace más difícil el tema de guiar nuestras aplicaciones y el manejo de errores también. Entonces, dado todo este estado de cosas, surge un nuevo concepto que son los llamados observables. Los observables, a pesar de que el nombre quizás no expresa todo lo que representan, los observables no son más que una colección cuyos elementos aparecen a través del tiempo en vez de estar todos a la vez dentro de la colección. Ese es como el concepto fundamental que define lo que llamamos observables. Lo otro interesante es que casi todo, si no todo, puede ser modelado por los observables. Cuando me refiero a todo, me refiero a todo lo que está relacionado con eventos asíncronos en este caso. Y finalmente, esto hace que los observables nos permitan unificar todas las APIs para trabajar con eventos asíncronos utilizando una sola manera para ello. Pero bueno, definamos exactamente cómo funciona y en qué consiste. Un observable no es más como objeto que puede emitir valores, o sea, emitir eventos con valores asociados a estos eventos. Tantas veces como sea posible, desde cero puede nunca emitir ninguno, puede emitir infinitas veces. También puede emitir eventos especiales de error que representan o señalizan condiciones anómalas en la ejecución de nuestros programas. Y también es muy importante que puedan señalizar un evento especial que representa el fin del flujo de eventos que ese observable va a emitir. Y es como un evento que ya nos dice, este observable deja de ser interesante, no va a emitir más nada a partir de este momento. Eso un poco que tiene que ver con lo que les mencionaba, de olvidarnos, de suscribirnos a los observables. Esto ayuda un poco, si bien no lo elimina del todo, ayuda un poco el hecho de que no tengamos que hacerlo todo el tiempo. En este sentido, y como pueden ver por la línea que hay abajo, el observable, como ya había mencionado, es una colección lineal de elementos. Y en este sentido se parece a lo que ya nosotros conocemos como las estructuras enumerables o iterables. O sea, usualmente cuando pensamos en un iterable o algo así, estamos pensando en un arreglo o una lista. El observable viene a cubrir el rol de arreglos y listas, pero en el plano de eventos asíncronos. Donde hasta ahora solo teníamos el concepto de las promesas. Que las promesas, si bien son muy convenientes, no cubren toda la funcionalidad que el observable nos da. Porque las promesas solo nos entregan un valor al futuro. Un único valor y ya. Y ese es el valor de la promesa. El observable es un flujo de valores que potencialmente puede ser uno, el igual que una promesa, pero puede ser más de uno también. Y vamos a ver un poco cómo es esta similitud o cómo se aplica ya a nivel de código. Esta similitud entre el tratamiento que le damos a los arreglos, a las listas, y el tratamiento que le damos a un flujo de eventos. Aquí pueden ver a la izquierda un ejemplo de código donde estamos tomando una lista tradicional. En este caso una lista de números. Le estamos haciendo alguna de las operaciones clásicas que se le hacen a las listas. Hacer una modificación de los elementos. Después filtramos, nos quedamos solo con los elementos pares en este caso. Y finalmente imprimimos por consola el resultado de ese procesamiento a la lista. A la derecha vemos un procesamiento que es prácticamente igual. Pero allá no estamos procesando una lista de números. Allá estamos procesando una lista de eventos de teclado que ocurren en un campo de texto en particular. Y a medida que estos eventos llegan, vamos haciéndole algo similar. Vamos cambiando el valor que el evento emite. En este caso del evento obtenemos el valor que está tipeado en el campo. Después filtramos, nos quedamos con los campos... Solo emitimos los valores que tengan longitud mayor que 3 y los inscribimos por consola. A pesar de esta similitud, que es muy evidente en términos de código, hay una diferencia fundamental entre estos dos códigos. El código de la izquierda... El código de la izquierda... La iteración bloquea el flujo de ejecución del programa. O sea, una vez que el flujo de ejecución llega a ese procesamiento de la lista, toda la lista es procesada antes de que la ejecución continúe con el siguiente comando que tenga este fragmento del código. Sin embargo, en el código de la derecha... El código de la derecha es simplemente una declaración de lo que queremos hacer con los eventos de teclado en ese campo de texto, pero el procesamiento no ocurre ahí. El procesamiento ocurre de manera asíncrona cuando los eventos aparecen. Y en este caso es cuando el usuario decide darle un poco a este campo de búsqueda y empezar a escribir caracteres en él. Y entonces es un poco que esto cambia la dinámica, porque en el caso de la izquierda, la iteración consume elementos ya existentes en el listado. Y en el caso de la derecha, la iteración... En el segundo caso, la iteración ocurre cuando los eventos van surgiendo, se los va alimentando a la iteración. La iteración no va consumiendo elementos ya existentes. Y ahí es donde viene el componente asíncrono de los observables, a diferencia de cómo es el procesamiento de listas tradicionales. Ahora, un poco ya para darme una idea más global de qué se trata o qué es necesario para utilizar estas metodologías. Una cosa muy importante es que todos estos conceptos se basan mucho en términos de la programación funcional. Si bien no es programación funcional pura, usa muchos de los conceptos en los que la programación funcional se basa. Que son, bueno, entre otros, quizás no es exhaustiva la lista, pero mayormente esos que están listados ahí como que la programación funcional le da preferencia al uso de estructuras de datos inmutables. O sea, en vez de modificar una lista para añadir un elemento a una lista, lo que hacemos en la programación funcional, por lo general, es generar una nueva lista que consiste de la lista que teníamos más el nuevo elemento. También la programación funcional le da mucha preferencia al uso de funciones puras, que no es más que funciones que dependen únicamente y exclusivamente de los parámetros de entrada que le dimos y no hay ningún factor externo que pueda cambiar el comportamiento de la función. Y es importante que es determinista en cuanto a que siempre, si le damos los mismos parámetros a una función, siempre nos va a dar el mismo resultado. La programación funcional también es, por lo general, tiende a ser declarativa. O sea, el programador tiende a especificar qué quiere que ocurra y no tiene que entrar en detalles de cómo quiere que eso ocurra. Y en general, todas estas reglas y otras que quizás falten ahí de la programación funcional hacen que en general siempre haya sido muy preferible en entornos de concurrencia. Los lenguajes funcionales tradicionales son mucho más poderosos y más fáciles de usar en entornos donde hay mucho uso de concurrencia que los lenguajes imperativos y que comparten datos entre distintos hilos de ejecución. Y un poco para ponerles un ejemplo de la diferencia entre la programación imperativa y la programación funcional, aquí pueden ver dos fragmentos de código. Los dos hacen exactamente lo mismo. Sin embargo, se hace muy evidente que el de arriba lo logra con una complejidad mucho mayor. Y no estoy hablando solo porque tenga más líneas de código, sino que ahí pueden ver codificados en colores. Todas las partes que son rojas, digamos, se ocupan de un tema en particular, de lo que quiere lograr el entrenamiento de código. En este caso, ir acumulando todas las líneas de texto que hay en un file determinado. Por otro lado está todo el código que se ocupa de limitar este listado a que solo se acumulen los primeros 40 elementos en el listado. Si ven, hay tres lugares inscritos en el código que se ocupan de esto, es como manual, un contador, una condición, después incrementar el contador. Y en contraste, el ejemplo de abajo, que lo veré exactamente viendo arriba, es un ejemplo muy ilustrativo de lo que les hablaba de ser declarativos y especificar qué queremos y no cómo queremos. El ejemplo de abajo prácticamente se puede leer en inglés lo que queremos hacer. Toma todas las líneas de un file determinado, twistralas tomando solo aquellas que cumplan con la condición de que la línea comience con el string error. Después limítame ese listado a que solo estén los primeros 40 que aparezcan ahí y colecciona todo eso en una lista. Es como una declaración de lo que queremos y no entramos en detalle de cómo estamos logrando eso que queremos. Y es un poco esta la diferencia entre la formación imperativa y la formación funcional. Y ahora quería mostrarles un poco, ya para salirnos de la teoría, un par de ejemplos de cómo utilizar ese concepto de los observables con casos de uso un poco más reales y haciendo uso de este tratamiento diferente de los elementos así. El primer ejemplo que les quiero mostrar es un caso de uso que si bien no es tan común pudiera ser interesante implementar que digamos mostramos un canvas en una página web y queremos que el usuario sea capaz de dibujar el canvas con el mouse. O sea, moviendo el mouse por encima del canvas pero solo dibujando cuando el botón del mouse esté presionado. Y a continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería el código para lograr esto utilizando el concepto de los observables. También es muy declarativo. Por ejemplo, aquí declaramos arriba el flujo de eventos que señaliza que debemos empezar a dibujar. Que no es más que cuando el usuario hace clic, mouse down. Cada vez que usamos mouse down significa que en el canvas el mouse debe comenzar a dibujar un trazo en el canvas. Después el flujo de eventos de movimientos del mouse que es para seguir el movimiento. Y después tenemos, y aquí es una de las cosas interesantes a lo que me refería al inicio de que es más fácil combinar distintas cuentas de eventos asíncronos con esta forma de trabajar. Y es que el evento de que el mouse termine de dibujar puede ocurrir por dos razones. Puede ocurrir o porque el usuario suelta el botón del mouse y ya no queremos que el movimiento del mouse siga haciendo trazos en el canvas. Pero también puede ocurrir cuando el mouse salga físicamente del área del canvas. Y entonces aquí estamos ya declarando que tenemos un flujo de eventos que yo le puse ahí, drawing end, o sea, finaliza el dibujo. Cuando pasa uno de esos dos eventos, o sea, estoy mezclando los dos flujos de eventos, el evento del mouse up y el evento del mouse flip, le hago un merge, y ahí obtengo un flujo de eventos que cada vez que ocurra, o mouse up o mouse flip, ese flujo de eventos va a emitir el evento de que termina de dibujar. Y después creamos otro flujo de eventos que es ya el interesante, el que logra finalmente todo lo que queremos, que es los movimientos que deben reflejarse dibujados en el canvas. Drawing moves. Y nada más que toma todos los eventos de inicio de dibujo, que ya dijimos arriba que eran los mouse down, toma todos los eventos de inicio de dibujo y cada vez que ocurra uno de ellos, toma todos los mouse moves hasta que ocurra un evento en aquel flujo llamado drawing ends. Después que entendemos un poco la API es como casi estamos leyendo lo que queremos hacer. O sea, cada vez que haya un evento drawing start, toma todos los mouse moves hasta que haya un evento drawing ends. Y ya simplemente para terminar, tomamos este flujo de eventos que hasta ahora no habíamos hecho nada con todos esos eventos y decimos, bueno, para cada evento drawing moves dibujo un punto en el canvas y en la ordenada X y Y que nos da el valor del evento. Este código, si lo hacemos de manera tradicional, vamos a tener que tener una variable que nos diga el mouse está presionado, ponerla en True cuando lo presionan, ponerla en Falta cuando lo sueltan y en el Moon. Va a ser un Ip si el mouse está presionado entonces dibuja si no o no. Es un poco más como manual, más interpretativo. y el siguiente y último ejemplo es el clásico uso este de que tenemos un campo de texto, el usuario empieza a escribir y queremos mostrarle un listado de sugerencias. En este caso, aquí está el ejemplo del código. Inicialmente, tomamos, bueno, todos los eventos de teclado de un campo de texto. Le hacemos debounce. Debounce, probablemente muchos ya lo conocen, no es exclusivo de la programación con observables. Es una manera de filtrar eventos para que no ocurran tan frecuentemente en el tiempo. Y en este caso le estamos diciendo, solo dame los eventos si han pasado 500 milisegundos sin un nuevo evento. Para que en este caso, si el usuario escribe muy rápido no tienen que estar refrescando el listado de sugerencias tan seguido. Como les decía, eso no es exclusivo de la... Eso ya existe en muchos de los... de la framework y librería de tratamiento de eventos y simplemente los observables se aprovechan de eso también. Y después, bueno, hacemos un tratamiento de lista. O sea, mapeamos todos los eventos al valor que está escrito en el campo de texto, filtramos... Si se ve bien, es parecido al ejemplo original que les puse, pero ya aquí está hecho completo. O sea, filtramos para que... No va a mostrar sugerencias para textos menores de tres caracteres. Nos saltamos los duplicados porque si el usuario aprieta, presiona teclas que no cambian el texto, no tiene sentido hacer nada con eso. Y bueno, finalmente, creamos otro flujo de eventos que se llama search suggestions. Y no es más que tomar todos los términos de búsqueda que obtenemos del flujo inicial. Por cada uno de ellos hacer un AJAX. Incluso aquí, sin entrar en mucho detalle porque la charla no da el tiempo, pero hay construcciones para reintentar cuando un observable da error, no aceptar ese error y decirle, bueno, reintenta de nuevo, a ver si en la segunda o tercera opción puedes darme el valor sin emitirme el error. Eso es lo que hace el retry 3. Estamos diciendo, reintenta al menos tres veces. Y bueno, finalmente, también aquí le decimos take until search terms. Esto lo que hace es que solo procesa el resultado de ese AJAX request que estamos haciendo siempre y cuando no haya habido un nuevo evento en este flujo de acá. Y con eso estamos logrando otra de las cosas complejas de este ejemplo tradicional. De que el usuario escribe, mandamos un request para pedirlo su gestión, pero después el usuario termina escribiendo otro carácter y ya el término de búsqueda es otro. Y después nos termina llegando el response del request de un término de búsqueda que ya no es el que está escrito en el campo. Entonces, no sé si ustedes lo han visto, pero yo busqué códigos haciendo de esta manera tradicional con jQuery y con programación pura imperativa y para poder lograr todas estas condiciones que estamos manejando acá como esto mismo de que no procesar los response de sugerencias de búsqueda de términos que ya no son los que están tipiados en el campo, saltarnos los duplicados, todo el código es bastante más complicado que esto. Y finalmente lo que hacemos con este flujo de eventos Search Suggestions, hasta aquí no hemos hecho nada todavía con eso, no estamos declarando cuáles son los eventos que nos interesan. Y finalmente decimos para cada vez que aparece un evento en este flujo, haz un Render Resort. Render Resort ya sería un método que toma el JSON que llegó en el IAX y genere un WLU con varios LI con todas las sugerencias de texto de manera drop down debajo del campo de texto, etc. Lo cual ya es un código que no viene al caso acá, código más del paso usuario. Entonces, en resumen, a diferencia de lo que vimos inicialmente de cómo es el estado de cosas tradicional en el manejo tradicional de eventos YAPI, con los observables tenemos una API uniforme, primero que todo es uniforme para cualquier cosa que evite eventos asíncronos, salvo en el momento que construimos el objeto y definimos qué evento nos interesa, sea el teclado, sea otra cosa. Después de eso, el tratamiento es el mismo, o sea, el API no cambia. Esto hace que sea más fácil componer distintas fuentes de eventos asíncronos para armar escenarios más complejos como los dos que hemos visto acá. prácticamente no tenemos que recurrir a tener datos variables manualmente, mantener variables manualmente de estado que nos digan qué estado está el procesamiento que estamos haciendo. Se reduce la necesidad de estarse suscribiendo manualmente de eventos cuando ya estos dejan de ser interesantes y por ende todo el manejo de errores y el devuelo de nuestras aplicaciones usando estas metodologías se puede hacer masivo. Y bueno, ya para terminar como yo les decía esto va más allá de JavaScript de hecho hay una librería quizás la más conocida es esa que está puesta abajo ReactiveX pero hay otras incluso ReactiveX tiene chau